Ayer alcanzamos a mostrarle parte del horror. Uruapan volvió a hacer la estampa que parecían ya acabadas. En el municipio michoacano aparecieron 19 cadáveres regados en diversos puntos. Nueve de ellos colgaban de un puente. Todo pese a la presencia de la Guardia Nacional. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, el asesinato de estas personas se debe a la disputa que mantiene el cártel de Jalisco Nueva Generación con el grupo de los Viagras. Pero parece que la gente en Uruapan se acostumbró a que la muerte desfile por sus calles. La vida cotidiana se volvió más bien como una abstracción. Es un claro ejemplo de cuando decimos que el ser humano se acostumbra a todo, menos a no comer. Acostumbrados a vivir con miedo por lo menos desde el 2006, habitantes de Uruapan realizan sus actividades normales tras el asesinato de 19 personas en la llamada capital mundial del aguacate. Personas como don Melchor Valencia Solís superan el temor y salen a trabajar encomendados en su fe. Sí tenemos temor, pero ¿qué le hacemos? Tenemos que trabajar, tenemos que salir a ganarnos la tortilla. No más nos encomendamos a Dios y hay que trabajar. Dios por delante nos protege. Al señor Valencia Solís, quien trabaja como repartidor de gas, le preocupan sus hijos. Los que tenemos hijos igual nos preocupamos. Aunque los tengamos en la casa, todos tenemos temor. Que les hagan algo. Porque pues por accidente, es una equivocación, es pase algo. En Uruapan las actividades económicas no se detienen. Corporaciones policiales realizan operativos discretos en la ciudad y evidentes en la periferia. Este hecho sin precedentes reunió a los principales mandos de seguridad pública y militares para diseñar nuevas estrategias. El secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, reconoció que las corporaciones policiales fueron sorprendidas durante el cambio de turno. Efectivamente tuvimos un cambio de turno y sabemos que en ciertos horarios tenemos debilidad institucional porque estamos haciendo los relevos de cada una de las autoridades. Este fue el horario que en esta ocasión coincidió. Sin embargo, nos ponen alerta y sin duda estamos tomando acciones para que esto no vuelva a pasar. El funcionario confirmó que son 19 de los muertos relacionados entre sí y uno más la noche del miércoles que no tiene conexión con el multihomicidio. Para Imagen, Xochitl, Nueva Cruz. Ya nada más es cosa de buscar rutas alternas para que los niños no vean los cuerpos ahí colgados en los puentes. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.